La Corte Suprema dijo, a ver, dijo la Corte Suprema, me estoy cambiando de tema, perdón. Sí, no, está bien, está bien, está bien. La Corte Suprema dijo, porque he escuchado una cantidad de opiniones, yo no sé cuánta de la gente que opina sobre el fallo de la Corte Suprema, sobre el caso de Navila Riffo, ha ojeado las 79 páginas del fallo. El fallo tiene 79 páginas, no sé cuántos de los que opinan han leído. A ver, Donaldo, ayúdenos a usted. Pasa lo siguiente. La Corte Suprema no dijo, en este voto de mayoría, no dijo, señores, aquí no hay dolo. Lo que la Corte Suprema dijo otra cosa muy distinta. Dijo en su fallo de 79 páginas, que me ha leído como cuatro veces, no es que haya o no haya dolo. Lo que pasa es que de la prueba producida por el Ministerio Público, yo, juez, considero que no está acreditado el dolo. Este caballero pudo haber actuado con o sin dolo. Pero de la prueba producida por el Ministerio Público, yo como juez no me convence que haya dolo. La prueba producida no es suficiente. No es que haya o no haya dolo. ¿Qué es el dolo? ¿Qué es el dolo? La intención. La intención dirigida a cometer el delito del comisismo. Pero, Donaldo, es impresentable. A mí me parece impresentable como ciudadano. O sea, es muy lejos del mundo de las leyes. Que una persona que le saca los ojos a otra y que la deja tirada en la madrugada y con ya y que... Si eso no es el dolo de querer matar a alguien, ¿qué es? O sea, ¿en qué momento se hubiese comprobado el dolo si la mata? La pregunta es, ¿qué dolo? ¿Cuál era el dolo? Es que ahí está, pues, lo mismo que dijo Milton Juica, que yo le encuentro razón. Yo también. Yo comparto el punto de vista. Él dice, resulta absurdo sustituir el dolo de matar por el dolo de lesionar. ¿Cuál es el dolo? La pregunta es... Y vaya que lesión. Esto se llama el animus necandi. Animus necandi en latín significa animus de matar. Necandi en latín, matar. Necropsia, de ahí viene la palabra necropsia. Animus necandi. Yo tengo una intención de matar. Los otros ministros... El ministro Juica es un ministro muy sabio, lo conozco muchos años, un gran juez. Pero los otros jueces que dijeron... A ver, dijeron... Los otros jueces... Sí. Dijeron, a ver... Si yo me devuelvo... Hacia donde está el cuerpo... Que está viva la persona, la vida estaba viva. Y le traigo los ojos. Pudiendo haber concretado una intención de matarla, si yo hoy se quería matarla. ¿Para qué le saqué los ojos? ¿Yo le voy a secar los ojos a un cadáver? ¿O la intención mía era para sacarle los ojos, para que sufriera las consecuencias del daño que yo le estaba causando y nunca más pudiera ver? Porque si mi intención era sacarle los ojos, cortarle el globo ocular y cegarla a un cadáver, yo no saco nada con secar. Me parece un fallo machista. Horrible. La pregunta es... Horrible. Terrible. ¿Qué hizo el autor? Gracias. Gracias.